Atentos a lo que se ha comentado hoy en la crónica rosa de Federico Jiménez Losantos, tras toda la que se lió ayer con Marta Riesco, aquello parecía el circo ambulante, que si 15 minutos de historias en redes sociales hablando de lo que le pasó con Antonio David, que si luego también se pasó por otros canales para seguir rajando lo más grande, contra Olga Moreno, contra Rocío Flores, no dejó títere con cabeza, y luego también a la noche, directito de Instagram. Fue un día muy completo el de Marta Riesco, si de verdad se está planteando el hablar en alguna revista, tal y como ayer vino a reconocer, yo ya no sé qué es lo que se puede estar guardando, porque hay que reconocer que ayer llegó a saturar un poquito. El caso es que de todo ello han hablado en la tertulia de la crónica rosa, donde hemos tenido opiniones para todos los gustos, hemos escuchado por ejemplo como si la defendía su amiga Paloma Barrientos, pero yo creo que también a Marta la han retratado perfectamente. Han explicado a la perfección cuál es el problema que tiene esta chica, que tiene unas contradicciones que son insostenibles, y que por mucho que se enfade, por mucho que se enfurruñe, y que crea que el mundo está en su contra, hay cosas que son imposibles de defender. Así que sin más dilación lo escuchamos y lo comentamos. Va a ver la Antonio David, y a la tercera noche, cuando ella duerme, se despierta y ve que ya no está Antonio David, ni todas las cosas de Antonio David, y eso el equipo de esquí y cosas así, esas cosas caras que uno quiere recuperar, que se las ha llevado todas. Entonces digo, está claro, se acuesta hasta que la duerme, y hasta le costó dos noches, solo a la tercera ya se durmió, que es cuando ya él puede largarse con la cosa. Y esta, que parece así, claro, yo vengo de la Barcelona del vicio y tal, pero ella no, y dice, anda, pues no había pensado. Hombre, es lo primero que yo pensaría. A ver, opinión, Bea Miranda, opinión, Paloma. Paloma, que le conoce más. Ya sabéis lo que pasa, que ya sabéis lo que pienso de Antonio David. Creo que en este momento ha sacado la paz, al margen ya de todo, del rocismo y de todo eso, porque ya siempre digo que yo lo he sufrido en determinados programas. A mí me parece que es la actitud que ha tenido siempre y que la va a tener. Es decir, tú no puedes ir a casa de tu exnovia. Tú no puedes ir, no los esquís ni nada de eso, pero sí ropa cara. Y luego sobre todo porque tú estás en casa de tu novia. Entonces a mí me parece que refleja lo que es este personaje. Yo lo siento mucho. Hombre, pero si ella se ha quedado a modo de rey con una serie de cosas de él y no se las quiere devolver, pues él las recupera. Pero una cosa, si tú eres una persona que es verdad, que has roto con tu novia, has roto con tu pareja y la vida sigue. Pero lo que no puede ser es ir a tu casa, gastar agua, gastar luz, gastar jabón, gastar, porque cuando esos días que ha estado ahí, ese señor no ha pagado porque ella no paga esa casa. ¿Cómo que no ha pagado? No. ¿Cómo ha pagado el tributo en carne de su cuerpo mortal? Hombre, vamos a ver. Yo puedo entender que Paloma Barrientos sea amiga de Marta Riesco, que esté hablando un poco por boca de ella, porque sabemos todos que es así. Sí, pero por favor, el argumento de que qué malo es Antonio David porque estuvo en casa de Marta Riesco gastando agua, jabón y luz por la gorra, si a Marta Riesco de verdad le molesta eso, dice más de Marta Riesco que de Antonio David, porque eso es de ser un poquito cutre. Si esas son la clase de argumentos a las que se van a cerrar Marta Riesco y sus defensoras, a que Antonio David no pagó el agua y la luz que se gastó, o sea, de verdad, apagay, vámonos. Pero quiero decir, esto no, o sea, esto no puede ser. Marta, como he dicho yo siempre, yo la tengo mucho cariño, no tiene filtro, es lo que es, precisamente por amor se ha buscado la ruina profesional. Hombre, amor y no solo amor. Por amor, Federico. Por amor se ha buscado la ruina profesional. Por amor y por una palabra que es muy explícita que... La verdad, creéis que eso es amor, o sea, mirad que con Antonio David os parece... Ya estamos otra vez con la misma cantinera con Marta Riesco que se ha buscado la ruina por amor. Habrá cosas que se le puedan comprar a Marta Riesco, no digo que no. Habrá cosas en las que a lo mejor se la pueda dar un poquito o incluso más de razón. Pero eso de que se ha buscado la ruina por amor, yo lo siento mucho, pero lo que pasó aquella tarde en Telecinco, aquella bronca con Cristina Porta, aquella trifulca en la que Marta Riesco sacó a relucir el nombre de Borja Prado y la operación deluxe sin que hubiera ninguna necesidad, de eso ni tiene la culpa Antonio David ni la tiene nadie. La tiene ella solita. Ella se lo ha buscado. Así que, por favor, habría que pedirle a Paloma Barrientos, que es una gran periodista con una intachable trayectoria, vaya por delante, pero para defender a su amiga hay que subir un poquito el nivel. La historia previa es, efectivamente, que quiere hablar con ella, vamos a ver si esto sale adelante. Esa es la historia, o sea, es la clave. Tú vas a casa de la persona con la que has roto, gastas, y vuelvo a decir, y champú, bueno, no tiene buen pelo, champú y demás. Pero hay que ducharse, Paloma. Gasta todo eso y como es el primer día, no la dejas dormida, porque seguramente además habrá actividad. El segundo día, tampoco. Entonces te vuelves a ir y dices, a ver, ¿qué hago yo con esto? A ver, pues le doy una manzanilla para que se relaje por la noche. Y entonces es cuando huye. Esa es la historia. A las novias no se les da manzanilla. Bueno. Perdona, a los amantes no se les da manzanilla. O sea, ¿acabamos de escuchar lo que acabamos de escuchar? ¿Acabar de decir Paloma Barrientos que Antonio David le dio una manzanilla a Marta Riesco para que se durmiera por fin a la tercera noche y que aprovechó para huir con todas sus cosas? A ver, si esto es verdad, tal cual que no lo sé, porque la historia es surrealista como pocas, yo puedo entender el drama de Marta Riesco, su sufrimiento, pero a ver, un poco te tienes que reír porque es completamente surrealista, pero ¿cómo que Antonio David le dio una manzanilla para que se durmiese y huir? Yo de verdad que no doy crédito. El tema del despido, Marta no ha sido despedida por amor, Marta ha sido despedida por inoperancia laboral, por no hacer bien su trabajo, por insultar a su jefe. Por una clamorosa incompetencia laboral. O sea, cualquiera, yo aquí que lo acepto casi todo, pero tú lo que no puedo aceptar es que mañana, por ejemplo, alguien de aquí, sabe, no lo quiero ni pensar, pero digamos Bea, que es más reciente, dice Federico, es un hijo de Satanás y tal y cual, bueno, puede seguir a mi lado. Pero es que lo que dijo Marta Riesco de sus jefes es incompatible conseguir en esa empresa. Federico, pero esto viene ya, esto estoy... Pero, auspiciado por Antonio David. No, no, esto es ella que es mayor de él. No somos tan tontas y tan manipulables. Lo que decíamos antes, aquí le doy toda la razón a Jiménez Losantos e Isabel González. Lo que no puede pretender Marta Riesco es que le disculpemos todo como si fuese una niña pequeña. Porque sí, ha podido tener comportamientos que denotan mucha inmadurez, y así lo hemos venido comentando. Pero Marta Riesco es una mujer de treinta y tantos años y al igual que ha demostrado que es mayorcita para muchas cosas, pues para otras también toca pechugar. Si la has pifiado en el trabajo y te han echado a la calle, que sí, que ya sabemos que tiene un juicio pendiente por el tema de su despido, eso ya es una cosa aparte, pero lo que no puedes es escudarte en que lo perdiste todo por amor, ni tampoco en el ¡Ay, pobrecita! Es que Antonio David me ha vuelto a engañar y eso que me leí tres veces el libro, el de cómo sobrevivir a un psicópata, que ojo, no estoy queriendo decir que Antonio David sea un psicópata, todo esto, palabras de Marta Riesco, pero luego también digo que me siento identificada con lo que se dice en el libro de principio a fin, incluyendo el título en el que se habla de un psicópata, pero ojo, que ese no es Antonio David, ¿eh? Es que de verdad, es toda una tremenda tomadura de pelo. No, no, pero vamos a ver. Pero que luego viene que lo demás le ha manipulado. Pero vamos a ver, que es una mayor de edad, que decía que era la que había salido con Benzema, a ver si resulta que ahora es la Virgen María. Pero si es que no tiene que ver Federico la Virgen María, te estoy diciendo... Vamos a ver, que cuando tú vas diciendo que yo he salido con Benzema, ¿estás poniendo un anuncio o no? No. Pero por los clavos de cústras. Estuvo en el sofá de cantora. Marta Riesco no es una reportera que ha querido ser famosa. Y es muy lícito. Y muy lejito. Bueno, hay que decir que esto que se ha dicho de Marta Riesco en su historial, que si lo de Benzema, lo del sofá de cantora, esto es la Biblia. ¿Cómo nos pueden querer vender que esta pobre chica, que qué ingenuo ha sido, que cómo la han manipulado? Y cuando antes de trascender lo suyo con Antonio David, resulta que ya había estado metido en otras historias, en otros jaleos, ahí también qué pasa, que también fue culpa de los demás. Pero ¿y cómo lo hace Marta Riesco siendo tan inocente? ¿Cómo se las arregla para salir siempre la foto? Es que de verdad, que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Que a estas alturas todos sabemos perfectamente quién es Marta Riesco. Y como bien ha dicho Jiménez Los Santos, Marta Riesco no es la Virgen María. Vamos a ver, que yo recuerdo cuando le montan el pollo, los indeseables estos, con otra tía que va a provocarla. Y ella entra a la provocación porque es del mismo género. Pero porque no tiene fíjole. Vamos a ver, que no es que no tenga fíjole, lo que no tiene es vergüenza, hombre. Pero si se ha hecho 15 minutos de stories, si realmente estás dolida y te ha pasado un montón de cosas, coges, cierras tu Instagram o no lo quieras. Si tuviera un poco de respeto a sí misma, si tuviera un poco de respeto por sí misma, se callaría. Ella dice exactamente, no voy a cerrar. Tú coges a tú, te tiras tres noches con ella a la tercera, se va con la ropa y tú lo denuncias. Hombre, no me jodan. El show de este Instagramero, pues es que, como ahora se lleva tanto esto... Ella lo dice Bea, en su show Instagramero de ayer, dice lo siguiente, ¿por qué no, a los que me acusáis de no cerrar mi Instagram, estoy viviendo de esto, no tengo trabajo, no tengo ofertas laborales, me tengo que pagar las demandas y el alquiler de mi piso y mi comida? Lo dice así. Me parece muy bien, pero no vayas deligen ofendida. Lo que pasa, Federico, es que para que nosotros sentemos en su Instagram a mirar cómo vende la crema de dar color a los brazos, ya de paso, tiene que hablar de este tipo de historias. Bueno, y esto último que hemos escuchado, esto también hay que decir una vez más, la Biblia también. Porque ayer encima escuchábamos a Marta Riesco quejarse de que si Olga Moreno vivía del cuento, que es que claro, que ella también podría hacerse una revista y cobrar de 50.000 en 50.000 como lo ha hecho Olga, que de verdad, yo no sé a qué viene meter a Olga en todo, que de verdad, yo no sé a qué viene meter a Olga Moreno en todo cuando resulta que esta mujer nunca ha hablado de ella. Es que también son cosas que definen más a Marta Riesco que a otra persona, pero bueno, que si Rocío Flores también, solo habla cuando hay dinero de por medio, pues chica, pues es muy fácil, si tanto te fastidia, deja de hablar de los demás y haz tú lo mismo, que nadie te lo ha prohibido. Si es que como bien exponen aquí, eso que tanto ella critica, ella también lo está haciendo pero a pequeña escala. Del mismo modo que ellas, que Olga, que Rocío Flores comercializan con su vida privada en revistas, cosa que efectivamente no es ninguna mentira, no vamos a negarla mayor, y es completamente respetable, no pasa nada, pero ella también está utilizando el drama personal para venderse como influencer. ¿Cuál es el pecado que cometen Olga y Rocío Flores? Que resulta que ellas lo han gestionado de manera mucho más inteligente, que ellas, seguramente muy bien asesoradas, han sabido manejar los tiempos mejor y sacarle mucha más rentabilidad hablando en un medio de comunicación que exponiéndolo todo absolutamente de sus vidas como hace esta chica, pues ya sabes, haz tú lo mismo, si nadie te lo prohíbe. Si efectivamente criticar, ya te critican igualmente, pero también os digo, lo que no podemos es poner al mismo nivel estas historias de Marta Riesco, sobre todo tras todo lo que escuchamos ayer, porque si algo quedó confirmado ayer, es que esto, en comparación de lo que venimos, en comparación de todo el tema de la docuserie, de toda la barbaridad que fue aquello, del atropello que supuso para Antonio David, todo esto de Marta Riesco sí, está muy bien para comentarlo, no deja de ser un salseo, pero en comparación con lo otro, es un chiste, no podemos darle la misma seriedad a que Antonio David fue a su casa para reconciliarse con ella y resulta que al tercer día se fugó con la ropa, pues en comparación con todo lo anterior es que no estamos hablando ni de cosas parecidas, no cometamos el error de darle la categoría de serio a lo que no lo es, que yo no cuestiono el sufrimiento de esta chica, que yo no digo que no lo esté pasando mal tras la ruptura, pero por favor, que es que estamos hablando de cosas que son muy banales y que también le pueden suceder al común de los mortales, que es que el mundo no se detiene porque a Marta Riesco la haya dejado Antonio David o porque se haya escapado de casa mientras ella dormía y se haya llevado su ropa, o que pensáis vosotros de todo esto, que os parece lo que se ha dicho en la crónica rosa acerca de la última polémica con Marta Riesco, sea cual sea, vuestra opinión no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.